Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo más rojo que nunca y antes de empezar vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, Rafael Palacios Buenas noches Rafael, ¿cómo estás? Pues contento de estar aquí, aunque muy enfadado por la situación nacional Hacía tiempo que no venía usted por aquí Bueno, por Sky se ha estado Sí, por Sky sí Ha estado muy liado también con esas informaciones que luego veremos más tarde lo que está pasando en Estados Unidos que hay, según está indicando usted, hay dos poderes ahora mismo enfrentados La gente no sabe lo que está sucediendo en Estados Unidos y se va a enterar dentro de poco y mucha gente se va a caer de la silla cuando se entere Pues Rafael Palacios nos informará, amigo, de todo lo que está pasando en Estados Unidos No se vayan porque primero vamos a presentar a nuestro querido José Antonio Vera Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, no tan bien como usted, que la veo jovencísima Y eso que acaba usted de cumplir esta semana acaba de ser su cumpleaños No diré la edad, pero ha retrocedido Ya ha pasado de los 27 ¿Ha llegado a los 27? Es que ¿sabe lo que pasa usted? Porque me mantengo entre los 27 y los 28 años ¿Sabes por qué? Una edad perfecta esa No hay que pasar de ahí nunca Gracias a Viu Ah, yo también, yo me apunté al Viu Por eso estamos hechos unos chabales Porque tenemos Viu en casa, tenemos Viu aquí en los platós Que nos garantiza primero que los 800 litros de oxígeno que respiramos cada día Sea sano, oxígeno sano, aire limpio Y aparte pues nos está evitando que el coronavirus, las bacterias Nos afecten en estos momentos tan complicados, ¿no? Yo respiro aquí mejor con el Viu este, mejor que en la calle, le tengo que decir Y en la calle, amigos, además con la contaminación que hay Pues gracias a Viu, ustedes pasan de la calle a casa Y lógicamente, toman un aire súper sano Y recuerden este mensaje Si sabían ustedes que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Viu El sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus Bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud Si padeces alergia, epod, apneas, insomnio, te levantas cansado O quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias Llama ahora al teléfono 900 730 122 Y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias Llamando al 900 730 122 Y atención a todos los amigos del Mundo al Rojo Si llaman ahora, tienen un 15% de descuento Y además, 15 días gratis para probarlo Y además, pues tendrán todos ustedes las 10 primeras llamadas Que llamen pidiendo información Le vamos a regalar este gel, amigos Que es único para los dolores Dolores de espalda, dolores de rodillas Simplemente ustedes llaman, piden información Sobrevió y le regalamos este gel Llamen ya, que queda cada día menos Y vamos a continuar, amigos Vamos a continuar porque tenemos que ver Lo que ha pasado con los fondos europeos Y concretamente vamos a ver Lo que ha pasado con esos fondos europeos Y con el informe Atención, con el informe del Consejo de Estado Que el Partido Socialista, la señora Calvo Ha cogido y ha ocultado a todos los españoles ¿Qué diría ese informe? ¿Qué diría, atención, ese informe? ¿Y qué le diría a este gobierno chiquilicuatres Para que cogieran y lo sacaran del dosier? Vamos a escuchar al señor Casado Señor Sánchez Le voy a hacer una pregunta muy directa Y le recuerdo que aquí no puede mentir ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado Del decreto de fondos europeos Para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática Que se hace esto Y es un escándalo que puede anular el decreto Y que puede hundir aún más La reputación internacional de su gobierno Usted ya ha ocupado la Fiscalía El CNI, la CNMC La CNMV, el CIS La Televisión Española El Consejo de Transparencia Y hasta ha intentado asaltar el Poder Judicial Pero esto ya es el col Ahora entendemos por qué nombró allí En el Consejo de Estado La vacante del Andenino La Villa Y se creó una nueva sección Sin consenso y sin publicidad ¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar? ¿Por eso lleva seis meses Rechazando la autoridad independiente Que le hemos propuesto? Conteste antes de enterarnos Por el Consejo de Estado Hoy mismo hemos registrado Una petición de información oficial Y le recuerdo Que es de obligado cumplimiento Deje de prender fuego a todo Para ocultar su negligencia Deje de tocar la harira Mientras arde todo España no merece Un presidente como usted Pues esa es la pregunta amigos Que todos nos hacemos ¿Qué quiere hacer con los fondos el señor Sánchez? Yo ya se lo digo No me hace falta Ni ver el informe del Consejo de Estado Ni nada por el estilo Repartirlo Entre sus chiquilicuatres Don José Antonio Vera Pues sí La verdad es que es muy penoso Que el gobierno de España Haga pues Una gestión de este tipo Dejando en evidencia Pues una institución tan respetable Que si bien es cierto Que no tienes por qué consultarlo Y que tampoco le tienes por qué hacer caso Pero hombre Está muy feo Que una vez que le has pedido el informe No le hagas caso Lo normal es que Si le pides un informe Y parece que este además Es particularmente duro y contundente 96 folios Que dejan muy mal Lo que es el planteamiento del gobierno Con relación al reparto A la manera que se van a repartir Los fondos europeos Entonces hombre Si el Consejo de Estado te dice Pues esto no está bien Esto tampoco Debería ser de la otra manera Lo normal es que Modifiques algo Y que lo adaptes un poco A estas A las exigencias O a los planteamientos De estas personas Que son personas reputadas Magistrados Que son personas Con mucha experiencia En la administración Juristas Etcétera Y que efectivamente Pues tienen un criterio Bueno y razonable Pero claro Como le han dicho Que no le parecía bien La manera en que estaba hecha El tema del planteamiento Del reparto de los fondos Pues simplemente Lo quitamos en medio Nos lo adjuntamos Desaparece Y se acabó El problema es que Eso se va a terminar conociendo Porque todas estas cosas Terminan Tardará un poco Pero al final Se termina conociendo Y van a quedar Todavía más en evidencia Hubiera sido más Más útil Y razonable Decir Bueno pues Algunas de las cosas Si que hacemos caso Y otras no Aunque en cualquier caso Iban a quedar mal Porque hay un tema Que es impresentable Y es Que cuando se trata De recibir Esta cantidad de fondos Que vamos a recibir De Europa Tan importante 140.000 millones Hombre Vamos a hacer las cosas Bien Un mínimo de consenso Con los partidos Más importantes Del Parlamento Para que al final Esto no sea un reparto De yo le doy el dinero Que me da la gana Que es lo que puede ocurrir Como ha ocurrido En tantas ocasiones Que hemos tenido Ocasión de ver Cómo repartían Los fondos Los gobiernos Diferentes gobiernos Socialistas Esto tendría Que tener Pues no sé Un tratamiento Científico Entre comillas Para que las cosas Se hagan bien Y para que lleguen A todos los sectores Afectados Que tienen necesidad De reponerse Después de esta Trágica situación De pandemia Don Rafael Pues la verdad Es que En la línea De lo que estamos viviendo Es que Las instituciones No tienen ningún valor Hoy en día Las instituciones Están Bueno pues Como rémoras De algo De un Un proyecto De país Que ya no tenemos En el cual Bueno pues Gracias a esta A esta pandemia Pues ha desaparecido Cualquier tipo De control Sobre el partido Gobernante Y sobre todos Los que le hacen El seguidismo Es una Una dictadura Virtual La que tenemos Hemos pasado De una partitocracia A una tiranía Directamente Pues sí Pues sí Esa es la situación El que tiene el control Ahora mismo De la percepción Sobre la realidad De esta amenaza Con la que llevamos Un año Bueno pues Puede manejar Con ese pretexto Todos los resortes Del país Y bueno pues Yo creo que En el fondo Todos los partidos políticos Temen a Pedro Sánchez Ahora mismo Porque tiene La sartén por el mango Y bueno pues Solo hay un partido En todo el arco parlamentario Que se le atreve A toserle Y los demás Pues bueno Pues hacen un poco El paripé Pero en definitiva Van todos a una Pues están escuchando A nuestros invitados Pero vamos a leer La siguiente noticia Sobre todo Esta noticia Muy importante Para todos Los amigos Que se van a jubilar O prejubilados Atención Sánchez e Iglesias Promete a la Unión Europea Recortar las pensiones De los prejubilados El cobro Del rescate europeo Por parte de España Tendrá consecuencias Y sonadas El gobierno De Pedro Sánchez Y Pablo Iglesias Se ha comprometido Ante Bruselas A infinidad De reformas legales Con tal de percibir Los 70 millones De ayudas directas De la Unión Europea Una de estas medidas Afecta El cobro De las pensiones Por parte De las personas Que pasan A la jubilación Antes de la edad Legalmente establecida Los conocidos Como los prejubilados Amigos Atención a esto Porque es que Al final El dinero Tiene que salir De algún lado Y las concesiones Tienen que salir De algún lado Y todo esto Y no hay que pagarlo Tenemos al otro lado De Sky A Don Roberto Centeno ¿Cómo está Don Roberto Centeno? El hombre censurado Por Youtube Es usted un ciberacosador Y realiza intimidación Cuando habla del paro En España ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente Pero estoy preparando Una carta Para Para Úrsula van der Leyen Explicando el tema Porque es que No solamente fue el tema Del paro Es que han mentido En todo De una manera Brutal Como no ocurría Ni siquiera La época De Zapatero El indigente mental Han mentido En el PIB Han mentido En la deuda Han mentido En el empleo Porque el empleo No hay 3,7 millones De parados Señoras y señores Hay 6 millones Bueno Total Esto como se puede mostrar Muy fácilmente Y además me ayuda bastante El tema de Youtube Se lo voy a contar A la señora van der Leyen Que luego hará Lo que le dé la gana Pero Por lo menos No podrá excusarse En que no lo sabía De momento De momento Y como has dicho antes El tema De El tema De los De De La recepción O no De los Que no son 70.000 millones Son menos Son 60 y tantos mil Gratis et amores Y que ya veremos cuándo Está condicionada Y está condicionada A cosas ya muy serias Por ejemplo Está condicionado Como acabas de señalar A un recorte De las pensiones Que de momento Lo que han hecho Lo que ha hecho El gobierno Ha sido Proponer El recortar A los prejubilados Pero van a recortar Van a tener que recortar Mucho más Pero hay una cosa Que está relacionada Con esto Y está relacionada Realmente con todo Que a mí Personalmente Que ya Creía que No me asombraba nada Me he quedado Patidifuso Fíjense ustedes Señoras y señores El inepto De Illa Este mentecato Este analfabeto Que ha realizado La peor gestión Sanitaria Del mundo Del mundo No del mundo desarrollado Sino del mundo mundial Con más muertos Y más infectados Por 100.000 habitantes Lo llevan a Cataluña Y como No tiene nada claro Que vaya A ganar Saben ustedes Lo que ha hecho Este tío Les ha vendido España Les está vendiendo España A los catalanes Les ha dicho Primero Que va A proponer Un sistema De financiación Autonómico De corte federal Pero vamos a ver Pedazo de mendrugo ¿Qué quieres decir Con tamaña chorrada? Ya hay Un sistema federal Excepto El País Vasco Y Navarra Que eso Lo expolian Todo Lo suyo Y lo de los demás Entonces ¿Qué es lo que pretendes? Que el Estado Desaparezca Y que recauden Las autonomías O sea El fin de España No solo Eres un ignorante Es que además Es que además Eres un traidor Pero hay algo peor Todavía Que se van a quedar Patidifusos Muchísimo peor Este canalla Porque no tiene otro nombre No se le puede definir De otra manera Con tal de ganar Las elecciones Como sea Está ofreciendo Está ofreciendo Condonar La deuda De Cataluña Que es la mayor De España Con diferencia ¿Saben ustedes Lo que nos debe La organización criminal De la Generalitat A la cual Financió el golpe de Estado El señor Rajoy Nos deben 80.000 millones De euros 80.000 millones De euros Es decir Lo que les está diciendo Este tío Es que Les va A condonar Les va A condonar La deuda Si él es presidente 80.000 millones De euros Miren ustedes Eso es Ocho veces No el presupuesto Sino el gasto De defensa ¿Eh? Todo el gasto En sanidad Del año pasado Que fueron 79.000 millones De euros Y este tío Se lo quiere Condonar Es decir A los señores Eh Jubilados Que lo tengan Muy claro El dinero Que les va A quitar ¿Eh? No solo A los prejubilados Es que se lo va A quitar A mucha más gente Porque Eh La señora Van der Leyen Vamos Y el equipo Económico De Bruselas Les va a poner Un montón De exigencias No cabe duda Como habéis dicho Al principio De que estos tíos Están pensando En despilfarrar Este dinero En sus chiringuitos Pero una cosa Es lo que estén pensando Y otra muy distinta Lo que van a poder hacer Y de momento Van a tener Que pegarle Un tajo A los jubilados Impresionante Que lo han disimulado Con el tema De los prejubilados Porque así El tema No asusta tanto Pero ya se pueden Ir atando Los machos Señoras y señores Grecia Tuvo que reducir En un 35% Las pensiones Y ahora Estos tíos Que le piensan Dar 80.000 millones De euros A Cataluña Les ha prometido Este canalla De Illa Tomen buena nota Eh Para aquellos Que todavía Votan socialista Que hay que estar Verdaderamente locos Para votar socialista Y no digo nada Votar Podemos Que además De ser La izquierda La hez de la hez De la izquierda mundial Son unos traidores En su patria Cosa que no podrían serlo Si vivieran en Venezuela Es que Les está prometiendo 80.000 millones Y el otro día En pequeña escala Eh Pero que ya se dan Ustedes cuenta De por donde van los tiros A Errejón Eh A Errejón Un analfabeto Que no sabe Donde tiene la mano derecha Le acaba de dar La Podemita Ministra de Trabajo Le acaba de asignar 50 millones de euros Para que piense Fíjense ustedes Para que piense Errejón Que no ha sido capaz De pensar Que dos y dos son cuatro Para que piense Sobre la jornada De cuatro días laborables No es que tenga que escribir No es que tenga que preparar Un informe Porque no sabe Eh Es simplemente Que piense Es decir Por pensar El señor Errejón Cómo se hace Una jornada De cuatro días laborables Le han dado O le van a dar 50 millones De euros Así Don Roberto Así da gusto Pensar Eh Que te dan 50 millones Por pensar Pues una mamarrachada Eh Porque Ahora mismo Como están las cosas Reducir la jornada laboral A cuatro días Pues yo creo que Es lo que menos necesita el país Don Roberto Centeno Muchísimas gracias Y nada Esperemos que esto Que ha dicho usted Pues de nuevo No se percifique Una censura En Youtube Porque tiene usted La lengua muy afilada Cuide usted mucho Bueno Bueno Se lo contaremos A Van der Leyen Que por lo menos Por lo menos Algunas cosas Sí que parece Que está haciendo De lo que le escribimos Un fuerte abrazo Don Roberto Y amigos Vamos a seguir Vamos a seguir Porque Bueno El señor Iglesias No quiere que Calvente Cuente en el Congreso Por lo siguiente El exabogado de Podemos Describió de forma miniciosa Según indica El juez Manuel García Castellón En la exposición razonada Que elevó El 7 de octubre Ante el Tribunal Supremo Conte Iglesias Cómo se orquestó Y desarrolló El ARDIZ Que sirvió para denunciar De forma falsa Aunque diario Las intervenciones De Calvente Apuertan pruebas completas Que el magistrado Amigos Pues resumió En un auto También Podemos no quiere Que Calvente Hable de la financiación Ilegal Ni tampoco De las denuncias Por acoso sexual Esas denuncias falsas Que por cierto Fue asuelto El antiguo asesor De Podemos Y tampoco De los juicios laborales Donde el juzgado Social número 10 De Barcelona Confirmó que Podemos Despidió de forma Improcedente A Calvente Que también declaró Como testigo En el juicio laboral De su excompañera Mónica Carmona Finalmente testificó Ante la Fiscalía de Madrid Tras una denuncia de voz Contra los fiscales Del acoso Tandem En definitiva Amigos Estos señores Quieren ocultar Sus vergüenzas Como sean Y no quieren Si quieren Que pase por allí Hasta el presidente De gobierno El señor Rajoy Etcétera Para hablar De lo que pasó Con el señor Bárcenas Etcétera Pero no quieren Contar sus vergüenzas Don José Antonio No hombre Claro Nadie quiere eso Solamente quieren Ellos solamente Están empeñados En hacer comisiones De investigación Eso sí Sobre el PP Y sobre el resto De los partidos Que no son De la izquierda Pero la comisión Sobre ellos Pues absolutamente Blindada Y por supuesto No se va a hacer nada Y eso que Hay un montón De asuntos Que como ha relatado usted Don Jesús Pues efectivamente Les afectan Esta semana Hemos tenido Un nuevo episodio Efectivamente Ha comentado el caso De esta abogada Que se encargaba Un poco Pues de velar Por que hubiese Una gestión Con arreglo A la ley Dentro de la organización Y que al final Le hicieron la vida imposible Y la echaron Según relata ella Y bueno Ha contado cosas Como esta curiosidad No digo que sea La cosa más relevante Del mundo Pero hombre ¿Cómo se puede tener De niñera En tu casa Pues a una persona Que es la La segunda En el escalafón En lo que se refiere A la jefatura Del gabinete ¿No? De... O sea Una niñera Que pagaba Usted Don Rafael Y yo Y todos Claro Porque cobra 50.000 euros Del horario público Si cobra 50.000 euros Del horario público Y luego le dices Bueno pues en los ratos libres Trabajas de niñera En mi casa ¿No? Parece que es lo que es Porque no sabemos Que le estuvieran pagando Por lo menos Eso se aclara Cuando resulta Que es todo Reglado Y legal Y perfecto Se interviene Y se aclara Perfectamente Esta señora Alcanza el puesto Que tiene ahora Dentro del Ministerio de Igualdad Porque ya era la niñera De Irene Montero En Podemos Bueno No sabemos Que fue lo primero Yo en ese momento No lo sé Pero casi es lo mismo Es decir Lo cierto y verdad Es que le pagan Cobra un sueldo Importante De la administración pública Y luego pues Hace esa tarea Digamos De niñera Pues de la familia Montero Iglesias Montero Entonces mire Es que al final Todas las cosas Todas las cosas son así Ya no se acuerdan Para nada Cuando decían Que yo viviré Ineternum No En el pisito de Vallecas No, no, no En el pisito de Vallecas No, ahora hay que irse Pues a la mansión Que ya por cierto Les parece mal Porque usted sabe Que quien tiene Más escoltas Y quien tiene más seguridad De todo el gobierno Es el señor Iglesias Pero no sabe usted La obsesión que tiene Con el tema de la seguridad Es una barbaridad O sea La guardia civil Y la policía Están escandalizados Porque todo le parece poco Y entonces tiene Todo un equipo Altísimo de gente Que está a su servicio Que a ver Cuando podía él pensar Que eso iba a ocurrir Y por otra parte Como la mansión Se le ha quedado pequeño Y además le molestan Porque le molesta Que la gente vaya allí Y a decir cosas Claro, si la calle es de todos Es que la calle no es suya Ni es, en fin La calle en la medida En que usted vive ahí Y es una calle De muchos vecinos Pues puede ir cualquiera Pues como si ya no le parece bien Pues ahora tiene que ser Una urbanización Según dicen Las malas O las buenas lenguas Que no sé cuáles son Más exclusiva todavía Más exclusiva Súper privada Desde el punto de vista De la seguridad Para que ya nadie Pueda aparecer por ahí Ni el perro directamente Ni el perro De todas formas Don Rafael Lo mal Lo bien Lo mal que están viviendo Los españoles Para que el señor Iglesias Viva también O sea El señor Iglesias Al final no quería Que los españoles Vivieran mejor Sino el vivir mejor A costa de los españoles ¿No? Yo cuando escucho estas cosas Conociendo el mundo Podemita Porque lo he conocido De cerca Tengo amigos Que votan A ese partido La verdad es que me pregunto Que estarán pensando De aquello En lo que confiaron En lo que se ha convertido Todas estas cosas Que estamos hablando De la exclusividad A mí me gustaría Me gustaría Hablar con gente Votantes de Podemos Y que se expresaran ¿No? A ver Su decepción Respecto a aquello Que lo que confiaron Y lo que se ha convertido Porque es justamente Todo lo contrario De sus ideales De sus principios morales ¿No? Pero bueno En definitiva Lo que veo Es que es un partido Que es una familia Es una familia En el mafioso sentido De la palabra Es un huerto privado Y se comporta Un clan Se comporta Una casta Se comporta como tal Y bueno Pues todo aquel Que sea disidente Pues sufre lo mismo Que sufrían En la época de Stalin Las purgas Pues es exactamente igual Pero se ha convertido En lo que se convierte En todos los clanes Y todas estas familias De élite En los regímenes comunistas Que es así Al final dicen No, no Sanidad pública Que es estupenda Sí, sí Pero ellos Dentro de la sanidad pública Tienen una sanidad privada Para ellos Como la tenía Fidel Castro Como la tenía Stalin Como las han tenido todos Y las mejores Las mejores Pansiones Palacios Coches Absolutamente todo Al final lo tiene Esa élite comunista Que es a lo que aspira El señor Iglesias Y su equipo No, aspira no Ya están Ya están Ya están No tienen más aspiración Amigos Estamos escuchando Ustedes La opinión De nuestros invitados Vamos a Conectar con nuestra Querida Verónica Primero que nos va a dar Una información Porque ya estamos Bendecidos Por la mano de Dios Verónica El pasado Lunes Y uno aquí A los estudios De Distrito de División Nuestro querido Padre Juan A bendecirnos Así es Jesús Ángel Muy buenas noches Muy buenas noches para ti Muy buenas noches Para todos El pasado lunes Primero de febrero Recibimos En nuestra planta televisiva La bendición De Dios Gracias al Padre Juan Que vino al plató Y al canal Justo antes De iniciar el programa De Los Intocables Con Javier Algarra A dar la bendición A todos los invitados A todos los empleados De esta planta televisiva Y a todas las personas Que hacen posible Que podamos llegar A sus hogares En los vídeos Podemos ver El momento de la bendición También junto al presidente Del canal O Jesús Ángel Frente a ti Que también estabas allí Le agradecemos por supuesto Al Padre Juan Al igual que a todas Las personas Que hacen posible Que esto se cumpla Y entre todas las personas Están ustedes Nuestros queridos espectadores Que nos siguen No solamente por Frecuencias ordinarias Sino también Por redes sociales Y como siempre Como siempre Distinguen Lo que es La verdad Bonito momento Jesús Ángel Si la verdad amigo Que nosotros siempre decimos Que solo nos ponemos De rodillas Ante todo el poderoso Y para luchar Contra el maligno Del marxismo Necesitamos La bendición De Dios Verónica Y así ya la tenemos Aquí Ya estamos protegidos Contra esos espíritus Malignos Que nos quieren hacer daño Es así Antes de empezar A leer los mensajes De todos nuestros espectadores Les quiero recordar Por supuesto El sorteo De los tres libros Que tú anunciaste Al principio del programa Jesús Ángel De cuando éramos invencibles En su novena edición ¿Cómo pueden hacer? Para participar Escriben Al número de WhatsApp 669-7286-73 Quiero participar Y anunciaremos pronto Quienes son los ganadores De estos tres libros También Por supuesto Les recuerdo Nuestro canal de Telegram Distrito TV Daily Motion Y Patreon Para que no nos venza La censura Ahora si vamos Con todas sus opiniones Empezamos El poder de las instituciones En España Proviene del pueblo español Esto se llama Soberanía del pueblo Y no se aplica Pues todo el gobierno Se mofa del pueblo Vamos con otro mensaje Las instituciones Tienen prohibido Hacer leyes Según sus intereses Esto es falso Pues el gobierno Hace y deshace Al libre albedrío Y ya no hablo Del juramento De fidelidad A la coronia Y de la constitución Por parte de Independentistas Bildú, Podemitas Y alguno más Pero todo lo que dice Este gobierno Es mentira Este mensaje Nos lo manda José desde Valencia Pues de aquí Un fuerte saludo A todos los amigos Que nos mandan mensajes Por WhatsApp Lógicamente Son miles y miles De ese mensaje Que recibimos Durante toda la semana Y lógicamente Hacemos un pequeño Resumen Verónica ¿Tenemos algo más Que nos cuente? Claro que sí Aquí tenemos uno más Y referente A las elecciones En Cataluña Dice Se deberían espabilar Los catalanes Lo tienen claro Y ya no va allí A otra cosa Solo a obedecer Sí Digo la verdad El señorilla Me da lástima Es mejor No tener trabajo Ni un trozo de pan Que tener que humillarse De esa manera Y aquí tenemos Otro Otro Que dice Asqueroso este gobierno Tirando el dinero del pueblo Ganado con sudor y sangre Que sale de las costillas De los españoles Y de su trabajo Los políticos No saben el real significado Del trabajo Asquerosos y asquerosas Yo creo que este va perfecto Con lo que estábamos hablando De Irene Montero Pues bueno No hay que meterse con Lógicamente Con la higiene De la señora Irene Montero Pero sí con su actitud política Verónica Luego te vemos Con más mensajes Y lógicamente Con más recomendaciones Y para que la gente Amigos Pues participe En ese sorteo Que vamos a hacer De tres libros De la novena edición De cuando éramos Invencibles Además los tres Van a ser dedicados Por mí Un fuerte abrazo Verónica Nos vemos en un ratito Ya nos vemos Eso es Ángel Y vamos a empezar amigos Vamos a cambiar de tema Radicalmente Porque nos está esperando Al otro lado Del Atlántico Meibo Petit Precisamente desde Miami Para hablarnos De esta noticia La última carta Atención De Zapatero E Iglesias Para evitar Que el dictador Maduro Sea juzgado Por la corte penal Internacional A ver si nos ponen La noticia En pantalla Ahí la tenemos José Luis Rodríguez Zapatero Se está quedando Sin nociones Para intentar salvar Al dictador Nicolás Maduro De ser juzgado Por la corte penal Internacional El expresidente español Que busca Que el gobierno De Joe Biden Levante las sanciones Impuestas A importantes cabecillas Del régimen De Nicolás Maduro Viene presionando Junto a Iglesias Baltasar Garzón Y Lolita Delgado Y José Borret Para proteger Al chavismo De ser enjuiciado Por los crímenes De lesa humanidad A pesar de que El nuevo fiscal De la corte penal Internacional Debió ser elegido El pasado diciembre De 2020 El proceso Ha venido Sufriendo Un conjunto De problemas Que han llegado A que se postegue Pues su elección Según ha confirmado Fuentes diplomáticas Existe una delegación De España Que está intentando Aprovechar dichas alteraciones Para impulsar La elección De un fiscal Afín A los intereses De la izquierda Y en particular De Nicolás Maduro El movimiento Está siendo liderado Por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero Y el ex juez Baltasar Garzón Y su pareja La fiscal general Del estado Dolores Delgado Sin embargo No son los únicos Ya que también Vinculan a Pablo Iglesias Y a José Borrell Las fuentes Muy cercanas De la corte penal Internacional Afirman Que quieren colocar A un fiscal Que mantenga La línea De la saliente Fatua Benzuoda De su antecesora Luis Moreno Ocampo Quienes han venido Evitando juzgar Los crímenes De lesa humanidad De Hugo Chávez Y Nicolás Maduro A pesar Del gran volumen De evidencias En contra De la dictadura Chavista Pues amigos Blanco y en botella ¿A qué vino aquí Desi Rodríguez Con las maletas? ¿Por qué el señor Porque el señor Sánchez ganó Las primarias? ¿De dónde salieron Esos votos? Algunos dicen Que fueron de Podemos Podemos ¿De dónde viene? Podemos viene Amigos Y claramente Es una franquicia De Venezuela Por lo tanto No nos sorprende Que el señor Zapatero Que es el embajador De la narcodictadura Junto a sus títeres A sus chicle y cuatres Pues intenten Ante la corte Internacional Que no pongan Un fiscal en condiciones Tenemos al otro lado Del Sky A Mabel Petit Buenas noches Mabel ¿Cómo estás? Al parecer Todavía no No la tenemos Mientras tanto Don Rafael Bueno Don Rafael ¿Qué opina usted de esto? Bueno Vamos a ver Si Esta administración Biden Paraliza Las investigaciones Que Estaban en curso Acerca de Los dineros Que tiene Maduro En los paraísos Fiscales Y bueno Pues Va a depender Mucho Evidentemente De lo que pasa En Estados Unidos De lo cual Luego hablaremos Acerca de Si realmente La presidencia De Biden Es efectiva O es 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 un fantasma Es un fantasma Que parece que está Pero en realidad no está Don José A mí lo que Me llama mucho la atención Y voy a decir Me sorprende Pero no me sorprende Nada Es este empeño De Zapatero Y de Iglesias Todavía el de Iglesias Se podía entender El de Zapatero Es que cuesta más Pero claro También se entiende Porque como está Absolutamente Integrado Integrado Entregado Al señor Maduro Y a su tropa Pues al final Es tremendo Es decir ¿Quién necesidad Tiene Zapatero De estar Pidiendo favores Para favorecer Nunca mejor dicho A este Zátrapa tirano Que persigue A su pueblo Que ha ahogado La libertad Que ha acabado Con 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 la democracia Que en definitiva Ha instaurado Una tiranía terrible En Venezuela Que ha pasado a ser El país más rico De Latinoamérica Con diferencia Porque es el país Más rico de Latinoamérica Va a ser el más pobre Porque el dinero Que tienen del petróleo Y de otras De otras materias primas Importantes Que tienen en Venezuela Se lo Se lo dilapidan Entre cuatro o cinco Y al final Uno tiene que Que soportar Que el señor Zapatero Este Viajando Constantemente Que algún día Debería explicar Que le paga tanto viaje Sus estancias allí Y todo esto Porque En fin Algún tipo de transparencia Tiene que haber con relación A todo eso Que al final Este Defendiendo Al señor Maduro Porque ya nadie Se cree La teoría de Zapatero Esta que quería Trasladarnos En el sentido De que es que Él es neutral No, diga Usted no es neutral Usted está con Maduro Directamente Es el embajador De Maduro Claro Se ha convertido En embajador De Maduro Don José Antonio Tenemos El abogado Del narcodictador Es un juez Que ha sido expulsado De la carrera Judicial aquí en España Por cometer delitos Es su abogado Y además Es el novio La amante O como usted quiera definirlo Del actual fiscal general Del estado Una fiscal general del estado Que según esta noticia Está influyendo Directamente De la Corte Penal Internacional Para que pongan Un fiscal Pues suavecito Para Maduro Y que no le juzgue Por los delitos De esa novedad Y aparte tenemos Al vicepresidente Del gobierno También metiendo mano En esto España se ha convertido Al final En un país satélite De una narcodictadura Bueno Oye ¿Qué ocurrió En el pasado con Cuba? Pues que el gobierno español Fue el principal El principal defensor De la tiranía cubana En el mundo Porque jamás La época de Felipe González Ni por supuesto La época Zapatero Se hizo nada En contra Del régimen comunista De Cuba Ni aunque sea Desde el punto de vista ¿Sabes? De las formas Bueno Pues ahora lo mismo Lo que habría que preguntar Es qué es lo que hay Detrás de todo eso Es decir ¿Por qué Este interés Entre todo ese Dream Team Que dice usted De personalidades Por favorecer a Maduro Y por evitar Que Maduro Pues vaya Donde tiene que ir Que esa efectivamente A ser juzgado Suponiendo que pudiera ir Porque al final Esto es un procesamiento Que se abre Pero es complicado De que el señor Maduro Sabiendo que le persiguen Vaya a ir a la Corte Internacional A ser juzgado Pero por lo menos Que lo sepa Que lo sepa Que está perseguido Y que si como salga De Venezuela Pues efectivamente Lo van a coger Y va a tener que dar cuenta En la Corte Internacional ¿Qué es lo que hay Detrás de todo eso? Para que el gobierno español Esté entregado de esta manera Al régimen dictatorial Tiránico de Maduro Pues no se entiende ¿Qué cree usted Que hay detrás De todo eso Que acaba de decir El señor Ha dejado una pregunta Está abierta en el aire Pero ¿Qué piensa usted Que hay detrás De todo eso Para que España Para que Zapatero Bueno Lógicamente Garzón Está claro Y Zapatero Pero para que el vicepresidente Del gobierno Y la fiscal general Del estado español Actúen de esa forma Forman parte del mismo plan Todos ellos forman parte Del mismo plan Que está diseñado Desde más arriba Entonces A mí no me extraña nada Que Zapatero Sabe que si cae en Maduro Algunos de los sucios asuntos En los cuales está metido Maduro Le van a repercutir Entonces es lógico Y los otros personajes Que se han nombrado Igual Van todos en el mismo barco Entonces se tienen que defender Unos a otros O sea A mí eso No me parece nada sorprendente Sabiendo Pues que hay Muchos dineros En paraísos fiscales Bueno Pues de todos estos Contubernios Con dinero en la droga Y otros asuntos En los cuales Bueno Pues de los cuales Sacan dinero Para financiar Operaciones Del ámbito Chavista En diferentes países Entonces bueno Son una organización No abiertamente Pero el grupo de Puebla Está ahí Y bueno Zapatero ha tenido Un papel Protagónico En ese grupo En esas relaciones exteriores Y Pablo Iglesias Mucho más Porque Pablo Iglesias De una forma Digamos que Yo diría que casi directa Pertenecía a ese grupo De Puebla A través de sus relaciones Con Bolivia Y con todo el mundo Bolivariano Y a través de las propias Relaciones con Venezuela Que han sido Muy intensas Sí efectivamente Ellos al final Lo que quieren Es que Lo que ha dicho El señor Pablo Iglesias Quedarse En el poder Ya para siempre Es decir Que el PP Ni ningún otro partido Que se parezca al PP O que esté A la derecha O a la izquierda del PP Pero que sea de ese ámbito Vuelva a gobernar Nunca jamás En España E igual lo consiguen Y don Rafael Una Penúltima pregunta Porque este tema Da para Para mucho ¿Cómo es posible Que la Corte Penal Internacional Haya Unos fiscales anteriores Que estén Casi Pues De la Se da la cuerda De una narcodictadura ¿En qué se ha convertido La Corte Penal Internacional Cuando hay fiscales Que paran Digamos Paran Todo lo que está pasando En Venezuela Que es prácticamente Pues La muerte de miles de personas El éxodo De millones de personas La destrucción De un país Por una banda De delincuentes Pero sin embargo Luego Las redes sociales A lo mejor O los medios de comunicación Ponen a Donald Trump Que no ha hecho Absolutamente nada De esto parecido Le ponen como un monstruo A ver No soy un experto En ese tema De la Corte Penal Internacional Pero bueno Lo que sí sé Es que existe Un poder planetario Al que Se conoce Como Los globalistas Y bueno Pues En realidad Ese poder Maneja Todos los entresijos De Bueno Las instituciones Importantes En el planeta Llámese el FMI Llámese el Banco Mundial Y seguramente Pues en la Corte Penal Internacional Pues también Está ese mismo grupo Entonces bueno Pues Se dedican a defenderse Unos a otros Pues está escuchando A nuestros invitados Vamos a conectar Ya sí Ya la tenemos Al otro lado del Atlántico A nuestra querida Mabel Petit Buenas noches Mabel ¿Cómo estás? Muy buenas noches Un gran saludo Para ti Y para toda la audiencia Mabel Sabemos que estás En un sitio calentito En los Estados Unidos Estás Del norte a sur Mucho frío En Nueva York Mucho frío Una gran nevada Que nos permitió Como los patitos Venirnos al sur De la Florida Pues espero Que disfrutes De ese tiempo Tan espectacular Que está En esa En esa tierra Que tan cercana A nosotros Y tan unida Al pueblo español Y a toda Hispanoamérica Meibor La Corte Penal Internacional Está manipulada Por los globalistas La Corte Internacional La Corte Internacional Está intentando ser Influenciada Por Zapatero Garzón Y al señor Iglesias Para que no se juzgue Al señor Maduro De esos Diabólicos crímenes Que ha hecho Contra la población De nuestros hermanos Venezolanos Ciertamente Hay una Amplia influencia De las fuerzas Globalistas Y de izquierda En la Corte Penal Internacional También Maduro Tiene Prácticamente La presencia De un grupo De lobby Entre los cuales Se encuentra Nada menos Y nada más Que la hermana De el antiguo Vicepresidente De Venezuela Y actualmente Ministro de Petróleo Tarek El Aizami Quien por cierto También está siendo Buscado En los Estados Unidos Ya que fue Señalado Como Una persona Que Cometió delitos De narcotráfico Y de estar Vinculados A grupos Islámicos Terroristas Así es que Existe Una amplia Influencia Del régimen De Maduro En esa instancia Razón por la cual Muchos consideran Que la investigación Que se supone Va a ser En base A una serie De evidencias Que han sido Presentadas No solamente Por los Encargados Investigadores De derechos humanos De la ONU Sino también Por grupos Externos Entre los cuales Se encuentran Abogados Venezolanos Que han Trabajado El tema Y que han Llevado Ante la Corte Penal Internacional Una serie De elementos Que prueban La violación Constante Y reiterada De Nicolás Maduro Y su grupo Para con Los venezolanos Que disienten Del régimen Entre ellos Civiles Y militares ¿Qué va a pasar? Muy probablemente Nada Es decir Que se alarguen Los tiempos Hay que recordar Que se ha hecho presión Para el nombramiento De ese nuevo fiscal Que sustituía A una persona Que fue También Influenciada Por la Gobernadora Y representante Del régimen En la corte La señora Elaizami Pero también Por otros Miembros Y grupos De logo Así es que La señora Basuda Que era la que Estaba En salida Le tocó Aguantar presiones Y se tardó Muchísimo En hablar En decir Que ciertamente Había una posibilidad Para que se hiciera Una investigación Pero ahora Con el nuevo Fiscal Con todos Estos grupos De lobby Y el poder Que tiene Tanto Zapatero Como Pablo Iglesias El señor Garzón Que maneja Muy bien Esa área De relaciones Así como También su novia Y otros miembros De la corte Internacional De izquierda Hacen que Pues la presión Sobre los nuevos Cabecillas De la corte Sea Muy fuerte Entonces Muchos creen Que Desde afuera Debe seguir Haciéndose presión Para que cumplan Con su labor Es decir Para que hagan La investigación Y sancionen A Maduro Porque hay Suficientes Evidencias De que Él violó De manera Reiterada Los derechos Humanos De los Venezolanos Y lo sigue Haciendo Y Habrá que Hacer Con grupos Democráticos Con gobiernos Democráticos Que crean En la justicia Internacional Ya que Lamentablemente Desde Órganos Como la ONU O Como Otros Medios Y organismos Internacionales Luce Bastante Difícil Hemos Observado También La presencia De Entre las Voces Que apoyan A Maduro Y que piden Que se Retrase O que no Se haga Gente Importante De la Comunidad Europea Entonces No son No son Muchas Las Buenas Posibilidades Que existen De que se Haga Esa Investigación Pero creo Que todos Aquellos Que creemos En la Justicia Debemos Seguir Presionando A todas Las Instancias Para que Se Concluya Y se Tome Una Decisión Pero Meibor Acabas De decir Prácticamente O has Dejado Caer Que La Corte Internacional Penal Básicamente Está vendida Porque Cuando El Abogado De un Narcodictador El Bueno El Embajador De un Narcodictador Tienen Tanta Fuerte Tanta Fuerza En esa Corte Penal Internacional Que son Capaces De Poner Quitas Fiscales Y de Condicionar Que haya Juicio O no Contra Uno Otros Dependiendo De la Ideología Que Tenga Estamos Casi Diciendo Que La Corte Penal Internacional No sirve Para nada Sino Para Juzgar A alguien Que A lo mejor Sea De derecha Para Fusilarle Directamente En los Medios De Comunicación Lamentablemente Si ustedes Pueden Revisar Todos Aquellos Que nos Están Viendo En estos Momentos El Récord De la Corte A nivel De los Años Van A observar Cuál Ha sido El Comportamiento De Ese Órgano Que Nació Para Aplicar La Justicia Internacional Y Para Evitar Que Se Producieran Crímenes Contra Muchas Personas Civiles Inocentes Y Lamentablemente El Récord No Ha sido El Que Se Pueda Aplaudir Así Es Que Tenemos Muchísimas Pero Muchísimas Dudas De Que Se Vaya A Producir Una Investigación En Los Términos Que Establece Al Menos La norma Pero Como Como Digo A Pesar De La Gran Influencia Que Tienen Personajes Que Son Muy Cercanos Al Regimen De Maduro Nosotros Como Ciudadanos Y Como Amantes De La Libertad De La Justicia Y La Democracia Creo Que Debemos Seguir Presionando A Los Organismos Para Que Hagan Su Trabajo Esto No Debería Ser Objeto De Presión Es decir La Corte Debería Actuar Porque Hay Evidencias Suficientes Que Prueban Que Nicolás Maduro Ha Violado De Manera Reiterada Los Derechos Humanos De Los Venezolanos Y Eso Es Más Que Suficiente Sin Embargo Debido A La Composición Y A La Influencia Que Tienen En Las Esferas De La Corte No Solamente Jefes De Estado Sino También Cancilleres Que A Pesar De Que No Son Venezolanos El Señor Rodríguez Zapatero Parece El Mejor Canciller Que Puede Haberse Buscado El Régimen De Maduro Y Otros Régimenes Así Es Que Creo Que Estas Personas Tienen Influencia Tienen Poder Y Tienen Muchísimo Dinero Y Hay Que Atravesar Esa Hombrera Y Creo Que Tenemos Que Influenciar Nosotros Como Individuos Como Venezolanos Los Que Somos Venezolanos Pero También Aquellos Que No Son Venezolanos Pero Que Saben Y Están Conscientes De La Verdadera Naturaleza Criminal Del Régimen De Maduro Para Que Se Ejerza La Justicia Internacional Porque Ahí Está Una Obligación Y Una Responsabilidad Y Creo Que En Estos Momentos Debido A Todos Los Elementos Que Se Están Dando A Conocer Y Que Nos Llevan Nuevamente Ante La Poca Posibilidad De Actuación De Un Órgano De Este Tipo Nosotros Lo Que Tenemos Que Hacer Es Ampliar Las Presiones Para Que Maduro Y Su Grupo No Se Vaya A Salir Con La Suya Gracias A Sus Amigos Y Sus Relaciones Con La Izquierda Global Que Tiene Mucha Influencia En La Corte Penal Internacional Meibor Muchísimas Gracias Por Haber Abrazo Un Gran Abrazo Para Usted Y Para Toda La Audiencia Nos Vemos La Prima Y Amigos Antes De Nuestra Publicidad Vamos A Hacer Una Recomendación Recordarles Que En El Año 2007 Abrió Sus Puertas Al Público El Instituto De Implantología Y Estética Dental Una Clínica Cuyo Objeto Es Ofrecer A Sus Pacientes Los Tratamientos Más Vanguardistas Con Técnicas Modernas Digitales Y Mínimamente Invasivas Reúnen Todas Las Especialidades Odontológicas En Un Solo Centro Y Con Las Más Estrictas Condiciones De Seguridad Sanitaria Ofrece Soluciones A Cualquier Paciente Desde Los Casos Más Sencillos Hasta El Arreglo De Los Tratamientos Fracasados Procedente De Otros Centros Si Tienen Un Problema Grave Que No Han Podido Solucionar En Otra Clínica Consulte Su Caso Su Salud Y Su Sonrisa Son Nuestro Compromiso Visite Visite La Página web Instituto Cei Punto Con Donde Podrá Encontrar Ejemplos De Casos Como El Suyo Presupuestos Gratuitos En El Centro De Madrid Instituto Cei Nunca Pierda La Sonrisa Y Amigos Nos Vamos A Ir A Publicidad Pero Está Aquí Don Rafael Palacio Que Nos Va Habla Don Rafael De Ese Doble Poder De Esa Bicefalia Que Está En los Estados Unidos ¿Cierto? Nos hace Un pequeño Adelanto Bueno Pues El Detalle Que Puedo Contar Es Que El Ejército No Reconoce A Joe Biden Como Presidente Legítimo Después De La Evidencia De Que Había Robado Las Elecciones Y Por Ejemplo No Tiene Air Force One Está Viajando En Un Avión Privado Pues Ahí Tenemos Esa Noticia Además Amigos Vamos A ver Hablar De Ese Intento De Asesinato De Señor Donald Trump De Una Noticia Que Ha Surgido Y Sobre Todo Vamos A Tenemos Información Directa Porque Ese Día En Mara Lago En Su Club Privado En Su Residencia Privada De Donald Trump Ahí Estuvieron Dos Colaboradores Del Mundo Al Rojo Precisamente Cenando Y Se enteran De Lo Que Pasa En El Mundo Hasta Pronto Volvemos Rápido